De parte de Pipi yo queremos de verdad darles un agradecimiento muy grande a todos los mensajes que nos han dado con el tema de las fotografías de Soho. Si no las han visto, veanlas. Queríamos apostarle a un tema de inclusión y creo que Soho se la jugó toda con este tema de las fotografías y de el amor no tiene género. Lo otro es que hoy es domingo, Prima de las Madres. Vamos a celebrar el Día de la Mamá aquí en la ciudad de Medellín. Esta es la mujer que yo más amo. Está al lado de mi abijada que también es una mujer bellísima que la adoro. El Día de la Madre con mi familia. Una comida hecha en casa. Saluden por favor. Ahí está mi mamá. Mami saludé. No hay nada más importante que la familia para un profesor no ser gay, de la gente cuando salga el club. Nosotros no aceptarán más la familia, los niños gays, las mujeres lesbianas, las personas trans. No se tendrían que enfrentar una cantidad de dificultades tan horribles de tener que ir en la calle, ejercer prostituciones, ejercer un fenómenos bien complejos y que eso sí es un pecado. El dejar a la gente en la calle cuando tiene familia que la debería amar. Antonia es la primera nieta de mi madre, la primera sobrina que yo tengo, es mi abijada. Y siempre que nos reunimos pues ella siempre también tiene sus preguntas. ¿Cuándo van a tener hijos? ¿O será adoptado? Yo creo que pronto si hay alguna cosa, no sé. Yo creo que no vamos a tener hijos. Tenemos una gata que queremos mucho pero todavía no vamos a tener hijos. ¿Tú qué piensas en la posibilidad de que dos hombres se quieran? Que sean libres, que no permitan que estén separados y que sigan la ocasión. Seguimos por acá celebrando el día de la mamá con mi señora madre, con mi hermana y con cada uno de los miembros de mi familia para demostrarle a algunos de los que siguen insistiendo que no es posible constituir familias diversas en este país. Por eso yo les muestro acá a toda mi familia para que juntos les deseemos un feliz día de la madre, un feliz día de la madre para todas. ¡Feliz día!